Sígueme y te sigo mami 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 Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que estás riquísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer No perdimos en el camino del placer Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos De bien no nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Loque Del mal de amor que nos han causado Loque 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 se fue No hace falta, falta Solo Loque 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 se fue No hace falta, falta Sígueme y te sigo 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 De bien no te sigo Do sgueme y te sigo Su brutal Hij 650 Mami, ¿qué hay? Gracias.